Hoy, más que nunca, tenemos que apostar por la reducción impositiva, por dar alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción y también para que el Estado, con la mirada introspectiva, mire para adentro y corte con todos los gastos que no le llegan a la gente, que no tienen sentido, que para los vecinos no tienen ningún sentido, y que además también corte con los gastos que están vinculados con los privilegios que tiene la política o los sectores que la política protege y apaña. Diputado Ferregerio, en este caso del cambio, digamos, que anuncia la diputada Vidal, no le pido un decálogo porque sería muy largo, pero tres puntos, digamos, fundamentales para este cambio. ¿Qué tal? Buen día. Primero, volver a la cultura del trabajo. La Argentina solo tiene salida si apostamos por el trabajo y por la educación, y esos fueron los pilares también de nuestra campaña el año pasado. La buena noticia es que nos acompañó la gran mayoría de los enterrenos, es decir, que la gran mayoría de los enterrenos comparte que las salidas a través del trabajo y de la educación, dos pilares que tenemos que recuperar en la Argentina, que alguna vez nos hicieron grandes, que alguna vez hicieron grandes a la provincia, y que bueno, después de muchos años de desidia, de malas políticas públicas, esto terminó en esta situación, ¿no? Una Argentina con 50% de pobres y una provincia como Entre Ríos, con un enorme potencial también estancada en el tiempo, durmiendo la siesta eterna de la que nosotros creemos nos tenemos que empezar a despertar. ¿Coincide usted con que Concordia no es la ciudad más pobre, sino la ciudad con más pobres? Bueno, Concordia es hace rato una de las ciudades con mayor pobreza de la Argentina, de la Argentina, y como decía María Eugenia recién, lamentablemente convive la pobreza con un enorme potencial, no hay ninguna razón objetiva para que en Concordia haya tanta pobreza. Más allá de malas decisiones de políticas públicas, mala gestión, después de 40 largos años siendo gobernada por el mismo espacio político. Entonces, creo que llegó el momento de hacer las cosas de otra manera, de nuevo, de apostar por el trabajo, de apostar por la educación, de apostar por la seguridad, por un Estado con claridad en cuanto a sus objetivos. Y en eso estamos trabajando, en un plan de transformación, en un plan de desarrollo, y también en la generación de los equipos que puedan llevar adelante con eficacia y eficiencia ese plan. ¿Qué valor se le da, bueno, qué referentes de Juntos, de la Nación Nacional, bueno, lo acompañen por la provincia, recorriendo y, bueno, viendo a qué se enfrenta usted? Bueno, nosotros nos enfrentamos a un tremendo desafío, ¿no? Tenemos una provincia desde hace 20 años gobernada por el mismo espacio político, sin respuesta, pero también nos enfrentamos al hecho de que los enterrianos quieren cambiar. Eso es lo que percibimos todos en las caminatas que hacemos, en las recorridas. No hay ningún enterriano con el que yo me haya encontrado que me haya dicho que se siente condenado a vivir de esta manera para siempre. Y nosotros nos agarramos de eso, digamos, de ese potencial, de esas ganas de salir adelante, de esas ganas de dejar atrás este pasado que nos ha llevado a este lugar de tanta tristeza y de tanta angustia en la gran mayoría de los argentinos y de los enterrianos, y queremos apostar por eso. Y por eso estamos acá, por eso está María Eugenia recorriendo el país, porque creemos y estamos convencidos de que tenemos un potencial que nos puede sacar adelante si tenemos un gobierno que tenga sentido común a la hora de tomar las decisiones, que tenga decencia a la hora de gobernar, y que, por supuesto, también respete la Constitución Nacional y, en nuestro caso, la Constitución Provincial. Con estas tres cuestiones básicas, elementales, se puede hacer un gobierno revolucionario y podemos empezar a cambiar esta historia. ¿Qué significa el consenso fiscal si se aprueban diputados? ¿Cuáles son las implicancias para las provincias del país, teniendo en cuenta, ustedes dijeron que no van a aprobar, creo, ese consenso fiscal, que están diputados, que son media sanción de senadores? ¿Qué significa? Porque, según Casaritos, tiene seis puntos ese consenso fiscal. ¿Me podrían explicar o explicarnos a nosotros? Bueno, básicamente significa nuestro juicio un retroceso, porque en el año 2017 llegamos a un consenso con todos los gobernadores. Bueno, María Eugenia era gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, básicamente con todos los gobernadores, y también un amplio consenso en el Congreso, porque fue una ley que después salió con amplias mayorías, en las cuales, desde el Estado, a nivel nacional y provincial, admitíamos que teníamos un gasto sobredimensionado, que prácticamente se duplicó en los últimos años, y que, por consiguiente, también teníamos una presión tributaria exorbitante, una asfixia fiscal impositiva sobre nuestra gente y sobre los sectores de la producción. Ese era el diagnóstico, y frente a ese diagnóstico compartido, decidimos empezar un camino para reducir, precisamente, el gasto improductivo, el gasto que no le cambia la vida a la gente, y también para bajar los impuestos, para darle alivio impositivo a la gente y a los sectores de la producción. Ese camino se quedó trunco, en fines del 2019 se decidió suspender el acuerdo, el consenso fiscal, y hoy nos dicen que esa suspensión que se fue dando en los últimos años, pasa a eliminar ese acuerdo, ese consenso. Y nosotros creemos que hoy, más que nunca, tenemos que apostar por la reducción impositiva, por dar alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, y también para que el Estado, con una mirada introspectiva, mire para adentro, y corte con todos los gastos que no le llegan a la gente, que no tienen sentido, que para los vecinos no tienen ningún sentido, y que además, también corte con los gastos que están vinculados con los privilegios que tiene la política, o los sectores que la política protege y apaña.